¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de las redes sociales o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. El trabajo es un valor para vivir. Hablemos hoy de la dignidad del trabajo. Todo trabajo es digno y es digno porque lo realiza un ser humano y el ser humano tiene dignidad. En muchas ocasiones nos da por clasificar a las personas según su trabajo y creemos erróneamente que según su trabajo la persona tiene una clase social y así a lo largo de la historia a veces se ha identificado con la clase obrera, la clase trabajadora, los empleados para diferenciarlos de los patrones, los empleados para diferenciarlos de los empleadores, etc. Sin embargo, esto nos lleva a confundirnos pensando que hay personas que realizan trabajos más dignos y personas que realizan trabajos menos dignos. Ahora bien, todo trabajo es digno no por la actividad que se realice, sino por la persona que lo realiza. Es decir, la persona le da al trabajo su dignidad. De ahí que en el campo, en los servicios públicos, en una oficina, en una escuela, en cualquier lugar del mundo donde una persona esté realizando el trabajo, el trabajo se está dignificando porque quien lo está realizando es una persona. El valor de la dignidad del trabajo no lo da entonces la actividad en sí misma, lo da la persona. Por ello, lo primero que tenemos que reconocer es que las personas cuando trabajan están dignificándose a sí mismas y dignificando su entorno. Por eso también recordamos que la iglesia nos dice que el trabajo es un medio de santificación. Es decir, a través de la realización de su trabajo, el ser humano también puede alcanzar la gracia de la santidad. ¿Por qué? Porque está asemejándose al Creador que ha creado todo de la nada. El ser humano se asemeja al Creador cuando transforma, cuando con su trabajo realiza obras, actividades. Estas actividades lo hacen ser digno y esta dignidad lo conduce también a la santidad. De ahí que no hemos de olvidar que cuando realicemos nuestro trabajo, por muy humilde, porque a veces así decimos que sea, ese es un trabajo digno. No tanto por la actividad que se está realizando, sino por la persona que lo está realizando. La dignidad del trabajo no la dan ni las horas, ni las materias primas con las que se trabaje, ni los lugares, por muy lujosos o por muy pobres que sean. Lo da la persona. Por ello también tenemos que respetar el trabajo de los demás. Ah, es que es una simpleza, que lo vuelva a hacer. No, es algo en lo que la persona ha puesto su dignidad y por ello debe ser respetada. De ahí que les invito a que todos siempre respetemos el trabajo de los demás y nos olvidemos de que si hay trabajos más o menos dignos, porque todo trabajo es digno no por la actividad que se realiza, sino por la persona que lo realiza. El trabajo es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!